Es un espacio oficiado por la Iglesia Centro Evangélico de Cardona y Florencio Sánchez de la Misión Finlandesa. Les recordamos que nuestro templo se encuentra ubicado en calle Andrés Chevesque, casi, en el Chor Pacheco y Oves, en la ciudad de Cardona, para que puedan ubicar cuál es la iglesia que oficia este espacio. Y bueno, es un espacio justamente denominado Buenas Noticias, porque queremos, en un tiempo donde abundan las noticias que no son tan buenas, queremos dar a conocer, difundir las buenas noticias que son las contenidas en la Biblia, que es la Palabra de Dios. Buenas noticias porque en realidad de eso se trata el Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas de Jesucristo, las buenas nuevas del amor de Dios, y bueno, es un poco aquello que los ángeles les dijeron a los pastores en los campos de Belén cuando Jesús nació. Aquellos hombres que, bueno, que eran personas, seres humanos como cualquiera de nosotros, estaban inmersos en sus tareas diarias, en su rutina, sin mucha esperanza, en esa rutina que a veces se vuelve un poco tediosa, y de pronto irrumpen aquellos ángeles en los campos de Belén y les dicen, venimos con buenas noticias, traemos noticias que son de gran gozo, de alegría, y que son para todo el pueblo. Que ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo el Señor. Y la vida de estos hombres no fue la misma desde ese momento. Ellos se apresuraron a ir a un lugar a donde estaba el niño, a conocerle, y eso impactó de tal manera sus vidas que ya no fueron los mismos. Y a partir de ese momento, hasta nuestros días, toda aquella persona que se encuentra con Jesús es impactada. Su vida no es la misma. Esas son las buenas noticias, las noticias del amor de Dios. Entonces, de eso se trata este programa. A través de algunas cortas reflexiones, a través de algunas pequeñas historias de vida, de estos personajes, se trata de compartir esas buenas noticias. En definitiva, esas palabras, como siempre decimos, palabras de vida que nos ayudan a vivir mejor. De eso se trata el espacio. Precisamente te iba a preguntar respecto a la forma como van a ser presentadas. Es decir, no es un sermón religioso, sino momentos de la vida, tal vez cotidianos, que no sabemos valorar, y a partir de los cuales sale esa reflexión con la que se cierra, ¿no? Exactamente, sí, sí, son situaciones de vida la mayoría de las presentaciones. En algún caso, alguna reflexión también, algún testimonio de vida de alguna persona, vivencias personales, pero la mayoría son episodios de la vida diaria donde se presenta justamente cuál es la manera de vivir sin tener en cuenta a Dios, y qué diferente que es cuando el ser humano, en las distintas situaciones de la vida cotidiana, tiene en cuenta a Dios. De eso se trata.